Bueno, seguimos con San Germain, con lo de decretar, y yo quiero preguntar una cosa, ¿hasta ahora qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo los decretos? El tratamiento, estamos hablando de tratamiento. ¿Estamos haciendo los tratamientos? ¿Cómo lo estamos haciendo? Todos los días, decretando con un sentimiento elevado y viendo el final. Por ejemplo, yo soy la presencia produciendo abundancia en mi vida o en lo que tú quieras. Tú estás decretando eso y el mismo tirón, primero tienes que relajarte y armonizarte, y después empiezas a decretar. Y el tú ver, inventarte los resultados de eso, el final de todo eso, ¿qué es? Es que una cadena de dinero, de tu bar del dinero, o la cuenta corriente con un montón de números, o... La salud. ¿Eh? La salud. O salud, dice ella, abundancia. Sí, pero como estamos con el ejemplo ese, ¿vale? O lo que tú tengas en tu cabeza, o lo que tú te imaginas que para ti es tener abundancia, ¿vale? Viendo, no lo que pasa mientras, sino solo el final. Que Dios se encargue de hacerlo como él le dé la gana. Porque como te pongas a decirle cómo tiene que hacerlo, no funciona. El yo personal no puede gobernar ese barco. ¿Vale? ¿Lo estoy haciendo así? Yo no estoy usando ese decreto, yo estoy usando otro. Claro, este es el ejemplo. Digo, si estoy haciendo los decretos así. No, cada uno los suyos. Es un ejemplo que yo puse ahí. Porque yo sé que mucha gente lo va a usar, y porque facilito. ¿Vale? Bueno, seguimos. Dice, recuerda lo siguiente. Hayas tenido o no una comprensión anterior. Si tú aceptas la gran presencia de vida individualizada, la poderosa presencia de yo soy, cuyo rayo de luz y energía hace latir tu corazón, la invocas, obtendrás la demostración que requieres de ella que está ahí. ¿Vosotros acordáis cuando decía M. Fox que depende de la idea que tú tengas de Dios, así te va a ir la vida? ¿Te acordáis de eso? Si tú piensas que Dios se carga la mitad de la gente, si es vengativo, si es todas las cosas que nos dijeron de chiquititos, así va a ser tu vida. Y si tú piensas que Dios es todo bueno y toda bondad, y no más que quiera cosas buenas para ti, te va a ir mucho mejor, ¿no? Bueno. Pues aquí lo que dice San Germán es que todo el mundo no tenemos la misma idea de la presencia de yo soy. ¿No? Todo el mundo no tenemos la misma idea de Dios. Pero, aunque no tengas la misma idea de Dios, cuando tú le pides y invocas al yo soy, sabiendo que es el yo soy el que te hace latir tu corazón, que es lo más básico, ¿vale? Y que está ahí siempre, te va a funcionar. No importa la comprensión que tú hayas tenido antes de nada de esto, sino tú ya sabiendo lo que es el yo soy. Yo dije que había una chica que me decía, no, yo le he dicho a mi amiga que diga yo soy no sé qué, yo soy no sé cuánto, ¿vale? Si tu amiga no sabe lo que es el yo soy, ¿eso dónde puede ir? Porque no hay una comprensión de lo que está haciendo que emoción le pone. Es como si tú vas repitiendo, tú repites, la Coca-Cola es muy buena para el que le guste. Pues lo mismo. No pasa nada. Dice, des determinación y no le des poder a las apariencias humanas. Vale. Tú estás haciendo tu decreto este de la provisión, y ahora vienes y te dicen que va a haber una crisis y que nadie va a tener dinero. ¿A ti qué te importa? ¿Tú qué tienes que ver con eso? ¿Tú con quién estás? ¿Quién está manejando ese mundo? El yo soy, ¿no? ¿Y al yo soy le importa eso? ¿Las cosas humanas? ¿Tiene algo que ver el yo soy con las cosas humanas? Entonces, ¿a ti qué te importa? No le des poder a las apariencias humanas, por mucho que griten. La historia es que a nosotros nos da miedo. Necesitas algo, está llegando el momento y no lo tienes y te da miedo. Entonces, le estás dando poder a la apariencia humana. Tú estás haciendo tu decreto, te cita el dinero ya y no te viene y ahora qué. Es que tú dices que tú lo estás haciendo para otra cosa. Es que tú puedes hacerlo para que te dé la gana. Incluso, fíjate, para tener pareja. Yo sé que alguno está buscando por aquí pareja. Tú estás haciendo tu decreto y te estoy imaginando con... Imagínate que te gusta un chico, el chico tal. ¿Qué pasa? Que el otro tiene libre albedrío, ¿no? Porque tú lo estés decretando y tú lo estés visualizando. Eso sería brujería, ¿no? Pero, ¿qué ocurriría? Si eso funcionara, ¿cómo acabaría? Con una pareja que no será ese o no. No sé si es correspondido, sí, pero si no, ¿será otro? Mejor seguro que ese. Aunque tú visualices con uno, al final la vida te trae el que le corresponda. Incluso, si quieres cambiar de pareja. Ya se encargará la vida de equiditarte la pareja que tiene y buscarte otra. Te has metido una relación de la que no estás a gusto y no sabes cómo escaparte, déjaselo a Dios. Todo se lo puede dejar a Dios. Los amigos, ¿no tienes amigos? ¿Quieres amigos? Déjaselo a Dios. El decreto este pone abundancia, al final, de amigos. y tú visualizas con tu amigo de juerga de lo que a ti te gusta hacer y todo eso. Tú puedes meter ahí lo que quieras. La salud, tú te imaginas perfecto haciendo las cosas que tú deseas hacer. Y ya la vida se pondrá de forma que tú tengas todo eso. dice, por el contrario, mantente firme e inflexible con la presencia de yo soy. Es decir, la coherencia humana no me dice nada. El yo soy lo puede todo y permite que su gran río de vida fluya a través de ti trayendo perfección a tu mundo. Vale, ¿tú eres capaz de sostener todo el tiempo esa fe? caerá como que hacemos todos. Bueno, algunos habrá que estarás súper dotado y no caerás. Pero lo normal es que te entre las dudas, te entre esto y te entre lo otro. O sea, él me lo dice ahí porque él ya está ascendido y para él es un facilito, pero él también ha pasado por eso y sabe que no es tan fácil. ¿Vale? Pues te levantas, si caes, te levantas y otra vez. No importa. La cosa es no rendirse. ¿Vale? Acuérdate que cuando estás con tu dud y todo eso no importa, tú estás creando las raíces que van a sostener ese árbol. Que para eso es el ejemplo anterior. Dice, es la plenitud de la vida, es el poder de la vida, es la inteligencia de la vida que todo ser humano sobre la faz de la Tierra requiere actualmente. ¿Vale? Estamos en la Edad Dorada. Bien. Dice, recuerda que estás bajo la acumulación de siglos cientos de miles de siglos de limitaciones humanas. Así que no debes sorprenderte que al principio tenga que ser firme e inflexible. Vamos a ver. Siglo y siglo. Pues si nosotros no estamos, todavía seguimos con las limitaciones humanas de las narices. Lo estamos intentando quitar. Y por eso nos cuesta tanto, porque el hábito, ¿cuál es? El hábito es creerte que Dios te va a dar eso y tú sin hacer nada. Si lo primero es que tienes que hacer algo. Y yo creo que por eso nos manda a San Iber a decretar, para que hagan algo. Porque yo persona se quede tranquila, venga, ya está haciendo algo. Y tú vas viendo pasando el tiempo y ves que no ves las cosas y te da miedo. O dices, ¿y eso por qué va a pasar? ¿Y por qué me va a pasar a mí? Pues normal, que te pase. Es que es lo más normal que nos pase. ¿Vale? Dice así que no debes sorprenderte que al principio tengas que estar firme e inflexible al invocar la presencia de la vida. Para que ella pueda hacer pedazos, disolvir y consumir todas las condiciones que te ha mantenido atando todo este tiempo. ¿Vale? Tienes que sostenerte ahí sí o sí y no dejarlo. Si te rindes, se acabó. Si no, hace como el de la panadería. El panadero. Que no tiene billete el panadero. Y insistí. ¿Eh? Y insistí. Y menos mal que la mujer lo acompañaba en todas las historias. Porque yo me acuerdo que todo el mundo decíamos que estaba loco. Ahora nadie dice nada. Entonces decíamos, pues está loco, pues es que si no sabe de panadería. La primera vez que puse una panadería, yo le pregunté una panadería de por qué. Me contó una historia, no me acuerdo muy bien, pero era porque era la gente que comía pan. Una historia así que y la pone al lado de otra. Que le pregunté, ¿por qué lo has puesto ahí? Pues el único local barato que encontré. Después aprendió que no se puede escatimar en locales. que te buscó un sitio bueno. Muchas cosas. Él ha aprendido muy bien porque ahí está el tío donde está. Dice, en el mundo exterior, por medio de la práctica de una actividad, desarrollas cada vez con más eficacia. ¿No? Tú te pones a tocar el violín y tú al principio pues tocas regulera, bueno, como el culo, después regulera, después al final, si lo practicas, lo haces bien. Igual que con cualquier ejercicio físico o cualquier actividad, incluso con la memoria. Dice, si uno puede aplicar este principio a una actividad externa, te darás cuenta de cuánto más importante es lo que apliques a una actividad interior. Es decir, que si tú eso lo haces para cualquier cosa física, imagínate para las cosas internas. Cuanto más practiques, mayor poder manifestará. Vale. Bien. ¿Cuánto practicas tú? No es suficiente. No sé si es suficiente, ¿no? Pero ¿cuánto practicas? Si practicas mucho, pues vas a coger mucho más rápido y más maestría que si practicas poco. ¿Tú cuántas veces das clases de violín? ¿Una vez a la semana? Porque da tres veces a la semana para aprender antes que tú. ¿Cuánto? 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 Es así de simple. Es decir, puedes hacerlo con las cosas espirituales de manera más rápida y potente que con lo externo, ya que en el espíritu el poder actúa instantáneamente, no hay espera cuando el yo soy actúa. ¿Vale? El espíritu actúa rápidamente cuando tú ya lo tienes practicado. ¿Cuántas manifestaciones instantáneas habéis tenido? Muchas. ¿Tú pides un aparcamiento, un taxi, lo que sea, lo decretas? ¿No? No venga diciendo no, es que hay que ir a una casa en este solar, pero eso no va a aparecer ahí instantáneo. Dice, el hecho de que la musculatura se desarrolle con ejercicio físico te permite comprender que el mismo esfuerzo realizado por el poder interno naturalmente tiene que producir resultados mayores. ¿Vale? Dice, por ejemplo, los seres humanos creen que tienen que hacer ejercicio físico para desarrollar los músculos. Sin embargo, yo he logrado muchas veces que mis estudiantes desarrollen un cuerpo bello y simétrico, con músculos fuertes sin que hagan un solo ejercicio físico. ¿Cómo es a germen? Que me parto la cara ahí en el pilates, que tengo guguetas por todos lados. Vosotros sabéis que yo estoy usando este principio ahora, porque yo llevo ya un año, hace poco hice un año en pilates, ¿no? Y los resultados que yo tengo no son los que yo esperaba, yo esperaba mejores resultados. ¿Vale? Entonces digo, voy a hacer lo que dice Saint Germain. Que Saint Germain a lo que se refiere es que tú mentalmente tú estás haciendo los ejercicios. ¿Vosotros habéis visto cómo hacen los que corren los pilotos de coches? que visualizan que visualizan el recorrido, las marchas, todo eso, antes de... Lo hacen primero interiormente y después exteriormente. ¿Por qué lo hacen? Porque funciona. Entonces, yo me imagino, me imagino porque Saint Germain no lo explica a ningún lado. ¿Vale? Que tú coges, te pone a pensar en que estás haciendo estos ejercicios y tú te estás visualizando haciendo los ejercicios y el cerebro como cree que lo está haciendo pues al final él acaba haciéndolo. Me imagino, no lo sé. ¿Vale? Eso me lo estoy inventando porque no lo he hecho nunca. Pero yo lo largo que estoy haciendo en el pilates es que cuando yo hago un ejercicio ahora yo hago el pilates siempre con los ojos cerrados porque estoy viéndome, visualizándome haciendo el ejercicio pero bien. No como yo lo hago. Sino bien. Súper flexible, súper no sé qué, no sé cuánto. Y voy a esperar con el tiempo a ver si es verdad de que consigo un mejor resultado que lo que he hecho hasta ahora. Vamos a ver. Lo estoy haciendo. Dice, en todo desarrollo tanto externo como interno la primera fase del ejercicio es mental. ¿Vale? Bien. Entonces, antes de hacer algo que haces, te visualizas haciéndolo mentalmente sí, como los pilotos. Bueno, los pilotos y mucha más gente. Dice, debemos saber que solo hay un poder y energía y que estos vienen de la presencia yo soy individual. El ejercicio de tu facultad de interiores es llamado mental. Pero yo te digo que es Dios en acción. ¿Cómo? Que cuando tú pienses es Dios pensando. Es Dios actuando. Dice, porque no puedes crear ni un solo pensamiento sin utilizar la inteligencia y la energía de Dios. Por lo tanto, tu actividad mental es energía de Dios en acción. Bueno, pues verdad. Tú no puedes pensar si no te llegan ese montón de electrones por ahí arriba que la energía que te manda Dios. Vale. Entonces, ahí está el poder del pensamiento. ¿No? Que está usando la energía de Dios para pensar. Si piensas mal, está usando la energía mal que al final también te va a manifestar y si está haciéndolo bien pues está pensando en la energía buena. ¿Por qué no probarlo? ¿Y qué estáis haciendo cuando decretamos todo lo que estamos haciendo hasta ahora que lo que es? ¿Cómo lo hacemos? Pensándolo o no. ¿Y qué estamos usando? La energía de Dios. ¿Y qué pasa si tú usas la energía de Dios para decretar cosas que tú quieres? Que no puede dejar de venir. La luz no tiene oposición, ¿os acordáis? El poder más grande. ¿Eh? El poder más grande que hay. No, no, el más grande no, el único, no hay otro. Solo hay uno. Dice, verás, pues, cuán fácil es producir un cuerpo físico y fuerte y simétrico sin realizar ejercicios físicos para lograrlo. Vale. Si alguien lo hace, por favor, que me avise, me cuente. A ver qué ha pasado. ¿Eh? Estaría guay. Claro, claro, pues hazlo, me cuenta. Y más, te voy a tomar una pasta de gimnasio y tener que sudar la gota gorda y la agujeta. Bueno, no sé si la agujeta puede saber o no, pero eso no lo cuenta ahí San Germán. ¿Eh? Ya no, te da tan guay. Dice, la mayoría de los científicos, médicos o profesores de educación física negarán esto, pero yo te aseguro que es porque no han estudiado profundamente la energía o el poder que está actuando, pues no se puede llevar a cabo ninguna actividad sin utilizar esta energía y poder interior. Yo me acuerdo que decía Estén, dice, cuanto más me meto en la ciencia y más aprendo, más cerca estoy de Dios. Y cada vez escucho más científicos decir que esto no puede ser por casualidad. Eso decía Estén, ¿no? Lo de me quedo más más cerca más a Dios, ¿no? Sí, eso decía Estén, pero que me refiero que hay, cada vez escucho más científicos que dicen que tiene que haber una inteligencia que manejen esto, porque esto no puede ser por casualidad, que cómo funciona todo, que se cree la vida, que en estas condiciones tan concretas. Cada vez la ciencia va más por ese lado. Algo está manejando todo. El tiempo. Vamos, esto es un poquito un peliagudo, pero vamos a ver si sacamos algo. Dicen, no considera el evento tiempo. Estamos hablando de decretar, ¿vale? No le ponga tiempo a las cosas. ¿Por qué? Dice, cuando afirmes algo que deseas ver manifestado, hazlo con gozo y sosteniendo, y sosténlo firmemente hasta que se manifieste. Si te mantienes constantemente en la presencia de Dios hoy, mientras haces aquello que deseas, alcanzará la plenitud y la perfección de todo lo que ya está preparado para ti. Una pregunta, José, una pregunta, que si un, por ejemplo, yo estoy haciendo un tratamiento y digo, uff, esto no viene, que no, y lo dejo, y después lo vuelvo a retomar, ¿se toma como se quedó en el momento donde se quedó o se perdió ese momento? No, vamos a ver, cuando tú estás haciendo un tratamiento eso va creciendo, ¿no? Es como que se pone encima, 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 hasta que llega el momentum, ¿vale? Eso no hace así y se derriba del telo, sino que va haciendo así, a menos que te pongas a rajar, esto es imposible, tú lo vas destruyendo, pero si no lo destruyes, simplemente lo abandona, va bajando poquito a poco, y si lo retomas, pues empiezas desde ahí, no desde abajo del todo, de cero, de cero es cuando tú lo destruyes, esto es imposible, yo estoy haciendo las gilipollas, yo no voy a seguir con esto, ahí ya lo destruiste, pero si no, y no siempre del todo, pero si no, empieza desde donde lo dejaste, donde se quedó, porque eso, igual que eso, después va bajando, va perdiendo fuerza. Dice, si mantienes constantemente la presencia de yo soy, mientras haces los tratamientos, pero vamos a ver, bueno, como esto no lo hacemos, aquí vamos a ver, dice, entonces, todo lo tendrás todo rapidito y bien, vale, dice, todo logro permanente debe ser el resultado, el esfuerzo consciente de cada individuo, vale, tienes que esforzarte, ay, estáis decretando, estáis forzando, entonces lo sabéis, ¿no? vale, dice, la conciencia de que hay espacio, distancia y tiempo, es solo una creación del ser humano, ¿qué? que no hay distancia, yo voy de aquí a mi casa, ¿no hay distancia? el espacio, aquí ¿cuántos cabemos? el tiempo, yo te explico que no existe el tiempo en media hora, en un espacio de tiempo, te explico que no existe el tiempo, los maestros ascendidos, sí, y se metieron en el templo no sé cuánto, ¿cuántos? todos los que vinieron, ¿cuántos caben? caben todos, ¿cuándo de grande? no tiene espacio, no existe eso, caben todos los que vienen, no me cabe en la cabeza, pero lo del tiempo, sí me cabe un poquito, ya lo explico, pero vamos, no existe, ni la distancia, ni el espacio, ni el tiempo, dice, pasar a través del velo finísimo que separa la conciencia de su propia actividad interior, es solo un asunto de estado de conciencia, o sea, de pensamiento y sentimiento, si tú le pones tiempo a las cosas, yo me acuerdo de decir a mi padre, cuando me toque la lotería, voy a hacer no sé qué, no sé cuánto, si está hablando del futuro y no existe, no le puede tocar nunca, está decretando fuera de tiempo, bueno, está decretando sin decretar, no, ¿va a pasar cuándo? Dice, estar consciente de las cosas que están a mil años por delante, es tan fácil y posible como ir a tu biblioteca y tomar un libro que necesitas, yo ya estoy todo rayado, ¿cómo? Sí, pero ¿cómo? Vamos a hablar del tiempo, ¿vale? Ahora, ¿en qué tiempo? ¿Dónde está el tiempo? ¿Por qué crees que existe el tiempo? ¿Tú cuándo vives? ¿En qué tiempo vives? ¿Tú ahora dónde estás? Estamos aquí hablando, estamos en este momento, si cogemos un reloj que da vuelta, sabemos que está pasando el tiempo, si no, ¿qué tiempo hay? Si no hay un reloj que te lo diga, ¿dónde está el tiempo? ¿Qué tiempo ha pasado? Desde que yo acabo de hablar hace un momento hasta ahora, ¿tú dónde estás? Te puedes ir al pasado pensando, es que antes dijo esto, ¿y dónde está el pasado? Pues tú estás pensando, o después de la clase voy a ir no sé dónde, ¿dónde está el futuro? En tu mente, pero no existe. Claro, pero después, bueno, vas a seguir, cuando termine la clase, vas a seguir estando donde estás ahora. En un presente continuo. Sí, pero presente continuo es una cosa que... Un concepto. ¿Eh? Un concepto. Es una cosa que no... No trato. Es igual que lo del tiempo, que tampoco existe. Vamos a ver. ¿Tú dónde estás ahora? ¿Dónde estás siempre? Siempre que no estás pensando en una cosa o en otra, ¿dónde estás? ¿En ahora? ¿No? Entonces, ¿de verdad existe el tiempo? ¿El tiempo lo medimos ahí? Es que no sé si... Es que es una cosa ahí muy... Pero tú, ¿dónde estás siempre? Yo hablo contigo por teléfono, ¿y tú dónde estás? ¿En ahora? Y mañana, si hablo contigo, ¿dónde estás? En el ahora. Es que siempre está en el ahora. Lo que pasa es que le hemos puesto un nombre, un... Yo no estoy diciendo que lo entiendas, pero me hago una idea, me refiero. Tú te puedes ir, porque siento para el futuro, para el pasado, pensando. Pero todo está en tu cabeza, todo el mundo vive el mismo momento. Todo el tiempo, toda la... Toda la hora, todo siempre. De otra parte del globo hay gente que está durmiendo el mismo momento que está pasando ahora. Por eso digo, que eso lo puedo medio entender un poquito, lo otro, no es imposible. Un sitio donde quepa todo el mundo y que las distancias no existen. Pero vamos a ver, también tengo un ejemplo para la distancia. Pensad en vuestra casa ahora. Uf, qué rápido visitas vuestra casa, ¿no? A ver si eso es a lo que se refiere. Porque si esto es la ilusión del maya y todo es mental, pues tú te vas donde tú quieres con tu mente. Y mentalmente, ¿cuánta gente puedes meter tú aquí? Ya eso es diferente. Me parece a mí, ¿no? Ya es fácil. Como tú te lo quieras imaginar. Depende de lo que tú pongas en tu cabeza. ¿Vale? Nosotros tenemos aquí estas paredes que ni siquiera son sólidas, simplemente parecen sólidas. ¿Y el cuerpo físico o físico también? ¿No es un cuerpo físico? ¿Y el espacio de la tierra? ¿Tú lo demostrabais? Vale. Yo no lo entiendo mucho tampoco esto, pero más o menos me hago una idea, por lo menos por la parte del tiempo me hago una idea. ¿No? Pensadlo. No, porque es que si le quita el tiempo las cosas se manifiestan mucho más rápido. Dice, estar consciente de las cosas que están a mil años por delante es tan fácil como ir a tu biblioteca y tomar un libro que necesitas. Uy, yo quiero estar consciente de qué va a pasar dentro de mil años. ¿Cómo hago? Si es tan fácil ¿cómo hago? Yo quiero saber dentro de mil años cómo va a estar esto, cómo va a ser la da dorada. Por ejemplo, lo explica. Lo dejas ahí con la intringulis. Dice, la creencia general eso será porque lo dice él, pero vamos, yo ni siquiera lo veo. Dice, la creencia general es la gran ilusión del tiempo y el espacio es el mayor obstáculo para la libertad humana. El que creemos que existe el tiempo y el espacio. Pero si es que vivimos de esa forma porque tú vas viendo cómo las cosas se van degradando con el tiempo. Tú te vas degradando con el tiempo. ¿O no? Ahí está Ramón Zin. Pero claro, con el velo de malla tú ahí con el velo de malla tú ahí y por ejemplo el espacio. Bueno, pues ese es el mayor obstáculo. ¿Vale? Dice, tal como los antiguos metodistas solían decir, ahora es el momento. Quiero cambiar. ¿Cuándo voy a cambiar? ¿Qué? Ahora. Pues ahora porque no hay otra cosa. Aunque tú lo hagas, que crees que es mañana cuando lo haces es ahora. Aunque pienses que es mañana. Porque no hay otro sitio, ¿no? ¿Cuándo hay? Ahora, si no lo vas a hacer, ¿debo de cambiar? Eso que no lo vas a hacer nunca. Debo ir al gimnasio. Debería ir al gimnasio. No voy a ir nunca al gimnasio. ¿Todo lo que hablaste? No, todas las cosas que me metan. El debo, es que no lo vas a hacer. Que lo sepas. Dice, no quiero decir con esto que tengas que estar ansioso o algo por el estilo, pero sí desearlo ahora, calmada y serenamente. Es decir, que todo lo que tú quieras lo tienes que querer ya. Ahora. No hay otro momento. Pero con tranquilidad, no estar ahí. Lo quiero ya, ya, ya. Estoy desesperado. ¿No suena eso? Sí. A mí me suena constantemente. Yo siempre estoy desesperado. Yo quiero las cosas ya. Yo me acuerdo una vez que me fui a comprar un coche y me compré el color que había porque estaba allí. Y me iba a esperar una semana que venir el coche. Y ahora hay que esperar seis veces. Pero yo me iba a esperar allí una semana. O no, ese. Ese. Un rojo que no estaba metalizado. Yo la primera vez que me compré un coche no era metalizado. Pero me lo compré. ¿Por qué no? Podía esperarme allí una semana. La próxima vez me espero. Bueno. ¿Cómo no hay tiempo? ¿El qué? ¿Cómo no hay tiempo para lo que va a ser él? No. Tú tienes que desearlo ya. pero tranquilo. Sin ansia. Yo lo quiero ya. ¿Dónde está? Es decir, tú estás haciendo tu decreto, tú estás viendo tu prosperidad y todo ese rollo. Por ejemplo, tú tienes una caja, una habitación que la quieres llenar de dinero, pero tú vas y no hay dinero. Te lo inventas. ¿Eh? Te lo inventas. Te lo inventas. ¿Cómo? Te lo imaginas que estás ahí. ¿Vale? Te lo imaginas y te lo desarrollas, pero tú vas y no estás dinero. Ya estará. ¿Eh? Ya estará. ¿Cuándo? Ahora. Ahora. Claro, cuando esté va a ser ahora. Ahora. Bien, bien, bien. Dice, yo puedo, yo podré y definitivamente yo creo. Esto no se nos puede olvidar. Yo puedo, yo podré y definitivamente yo creo. ¿Vale? Eso va a pasar. Sí o sí. ¿Cómo? Ni me importa. Me da igual. No es mi historia. Eso que Dios se encargue, el yo soy, porque a mí eso me da igual. Pero eso se va a manifestar. Sí o sí. Para eso estoy todos los días decretando con un sentimiento adecuado y con una visualización adecuada para que eso ocurra. Y no me voy a cansar porque estoy creando las raíces que van a sostener eso cuando venga. ¿Vale? No quiero decir con esto que tengas que estar ansioso. Ah, bueno, este es un momento. Dice, la energía de Dios está siempre a la espera de que se la dirija. Bueno, cuando tú vienes a estar recibiendo esos millones de electrones constantemente a través de ti, ¿qué es lo que estás recibiendo? La energía de Dios, ¿no? Y está siempre esperando que tú la dirijas. Y si tú estás haciendo el decreto, ¿qué estás dirigiendo esos electrones? Claro. ¿Y qué estás deseando esos electrones? Manifestarlos. Porque es lo que tienen que hacer. Bien. Dice, en la expresión yo soy está contenida la actividad autosostenida. ¿Vale? Lo que sostiene eso decreto es el yo soy. Por eso nosotros, ¿cómo empieza nuestro decreto? Yo soy. Yo soy la presencia produciendo abundancia en mi vida, en mis asuntos, en mi negocio, en mi casa, en lo que quiera. Bien. Dice, ahora sabes que el tiempo no existe. Bueno, ahora sabes. Vale, Sánchez, me lo que tú digas. Yo quiero saberlo, de verdad. Yo quiero saberlo. Dice, esto te conduce a la acción instantánea y tu precipitación pronto tendrá lugar. ¿Vale? Veamos el cuarto, a ver si está lleno de dinero. Bueno, el cuarto vamos a quitarlo porque eso es un ejemplo de los que hacen malos tratos. Insisto seriamente en que no tomes, dice, no, no, pronto tendrá lugar. Dice, predeciendo, precediendo a la manifestación se estirará siempre una absoluta calma. Esto es tal como lo dice él, porque esto lo he vivido yo. De tú hacer alguna vez solo un decreto y quedarte como diciendo bah, ya está hecho. y ya no te ocupas más. ¿No ha pasado eso? Que siente que ya... Que siente esa calma como diciendo... Bueno, pues esto tiene que ser lo mismo. Tú estás haciendo tal hasta que llega un momento en que dices, plá, que es cuando llega el momento. Y ya siento una calma como diciendo, ya para qué voy a seguir. A mí me ha pasado que estoy haciendo un decreto y antes de terminar no me ha llegado esa calma. Lo he terminado. Pero ya como diciendo pa' aquí sigo. Si ya sé que está hecho. No pasa nunca. Bien. Insisto seriamente en que no tomes en consideración el elemento tiempo para nada. Que no le pongas tiempo a las cosas. porque cuando tú le pones un tiempo y no llega te desesperas. Te pone nervioso. Te entra miedo y eso hace el efecto contrario. Que abandonen, ¿eh? Esa, ¿eh? La manifestación se produce instantáneamente cuando le das suficiente libertad a la presencia yo soy. Vale. ¿Cómo le das tú libertad a la presencia yo soy? ¿Qué puedes hacer tú para dejar libre la presencia que haga lo que ella quiera? Nada. ¿No meterte en el asunto? No meterte. Claro, pero... ¿Cómo hace? Tío, a mí... Se me acaba el contrato del piso mío y todavía no tengo ningún sitio donde irme. El tiempo no existe pero el mes que viene ya no... Y si no hago nada... Me pregunta... Me pregunta el otro de la óptica ¿Qué? ¿Ya encontraste un piso? Y le digo no, todavía no. Y viene y dice una allí y dice no, está esperando que venga a él en la casa venga a él como diciendo fíjate si está chalado que está esperando ¿Cómo va a encontrar? Si está esperando que las cosas aparezcan solas. Y tú dices ¿está chalado? No, porque a veces se ha comprobado eso. Ya lo sé que se ha comprado muchas veces pero ¿Tú qué te crees? ¿A ti no te entra miedo? A mí me entra me lo tengo que quitar ¿Qué, qué? Sí, lo he comprado muchas veces pero después otra vez lo hemos hablado muchas veces tú lo has manejado y después otra vez tiene las dudas otra vez tiene y otra vez tiene que pasar por eso y otra vez ¿Vosotros ni en un sitio para alojarme a mí? Bueno Ahí estoy esperando a ver qué pasa ¿Vale? Tranquilo y tal cuando me viene una duda porque me vienen yo no soy de plástico me vienen mis dudas me vienen mis cosas pues me la quito en cuanto podía hasta cuando me viene un bajo pavón me pego un subidón para arriba no me queda otra ¿Vale? También habrá pasado ¿O soy yo el único que le pasa? Claro Pero la cosa es no rendirte decir no, no lo dejo como no es Dios pero hay que darle la suficiente libertad a la presencia pero es que primero te tienes que creer todo esto si no te lo crees ¿Cómo lo vas a hacer? Es que yo me lo creo y aún así me cuesta porque el yo personal piensa que tiene que hacer algo y el yo personal me está dando la lata todo el tiempo que tengo que buscar que tengo que hacer algo La otra vez fue que una la misma maestra que ha dicho que estoy esperando eso fue la que me me dio el teléfono del sitio donde vivo ahora que fue ella pues que me busque ahora otra vez ahora no no me refiero a que bueno así funciona la vida te mandan las personas las cosas es que estamos en el mundo físico vale bueno pues como sea yo que sé que va a hacer Dios entonces ¿qué tengo que hacer yo para que para darle libertad a la presencia de Dios hoy? no meterme esperarme ahí tan tranquilo pero esperarme tranquilo de verdad sabiendo que yo no voy a quedarme en la calle vale aplica esta instrucción aprende y deja que la presencia se ocupe del elemento tiempo vale si pero que te queda ya poco bueno dice estar en guardia fundamental esto es fundamental por favor dice quiero que te des cuenta de una vez por todas de lo poderosa que es tu aplicación de esta instrucción pero no permitas que la apariencia de seguridad paz júbilo y felicidad haga que disminuya el ritmo de tus decretos intensidad de tus prácticas vale cuando te vaya bien no bajes la guardia porque eso no ha pasado nunca que te relaja cuando todo está bien te relaja y todo el rollo ese y que pasa justamente después problema instantáneo y lo explica dice esto es imperativo porque a menudo eso que llamamos la fuerza siniestra se aparta aparentemente desaparece y a la espera de que baje la guardia para entonces venir otra vez a darte la lata ay tú estás tan tranquilo con tu grupo todo está bien tan igual no hagas nada verás como yo todos los días todos los días protejo mi grupo todo todos los días yo no bajo la guardia ya me han pasado muchas cosas para yo bajar la guardia dice esto es imperativo porque a menudo ah bueno esto ya hemos dicho dice no te digo esto para que tengas miedo o que te preocupes sino para que sepas que debes mantener la guardia en alto constantemente vale y la guardia de que cuando te empiezan a salir todas las cosas y de repente un día ya no te sale nada porque bajaste la guardia tengo un amigo mío que le acaba de pasar eso le salió una historia amorosa y bajó la guardia le han dado por todos lados pero iba en la metafísica ahora ya bueno ya se ha enderezado ya se ha puesto derecho y otra vez va a volver pero o sea meses más de seis meses dando bandazos de un lado para otro porque bajó la guardia porque todo estaba bien y se despreocupó el entrenamiento que tratamos de dar para bendecir proteger iluminar a los estudiantes es el de ejercitarse uno mismo para estar en guardia en todo momento y aunque todos deben comprender y esforzarse para mantener el autocontrol por medio del uso de la presencia que yo soy hay que aprender permanecer sereno cuando algo inesperado pasa vale bueno vosotros como estáis en guardia así mira este lo tranquilo que estáis los dos niños ahí dándole por culo y él va tranquilo él va arrastrando a los niños pero en calma mira esto es imperativo tenemos que mantener mantener la calma todo el tiempo tienes que vigilarte cuando veas que empiezas a perder la calma pararte y sostenerla antes cuando tú estabas ahí barriendo eso no estaba en calma no estaba en calma eso baja la guardia eso no estaba en calma que estaba nerviosa porque ya íbamos a empezar la clase y quería limpiar eso antes de que empezáramos la clase y todo el rollo ese que yo no metí bulla ninguna ni nada yo estaba esperando y ya está ¿entiendes? y ella se dio toda la prisa y todo eso y perdió la calma puede ser lo mismo en calma y después se sentaron las manos críticas y después se sentaron las manos críticas bueno a nosotros nos da igual pero que perder la calma acordate lo que dice el Espíritu Santo cuando te ponen nervioso el cuerpo emocional se mueve nueve veces más rápido ahí te descentras ahí te puede entrar de todo porque tú estás completamente fuera ¿qué tenemos nosotros para estar protegidos? para ser en guardia el tubo de luz los ángeles de la protección el muro azul mil cosas ¿las usáis? ¿las usáis? ¿las usáis? la armadura todas esas cosas vale pero ¿la usáis? porque si no la usas a veces tú piensas que tú vas a pelearte con aquel y puede ir con armaduras en armadura ¿tú cómo vas? vale vamos a poner un moderno ¿va con chale con tíbala o chinchale con tíbala? con chale con chale ¿vale? pues lo mismo dice te sugiero que estés atento monta guardia cuando tengas algo cuando algo trate de inmiscuirse ya sea a nivel mental o emocional mira yo no sé a mí lleva tiempo la vida poniéndome esa prueba y me la sigue poniendo ¿vale? por supuesto no consigo estar en calma ni la mitad de las veces pero ya voy consiguiendo algunos resultados después de mucho trabajo y de mucho tiempo os digo esto para ver si vosotros lo podéis hacer también y yo lo que hago es vigilarme y cuando veo que estoy poniendo la calma me paro hasta que la recupero ¿vale? porque llega un momento que como no me haya parado antes como pase de un nivel ya no lo puedo parar pero si antes de que llegue a ese nivel lo paro puedo calmarme otra vez entonces lo que hago cuando me vigilo y cuando veo que igual que te vigilan los pensamientos te vigilan los sentimientos y cuando ves que algo te lo paras a mí me está funcionando digo por si vosotros queréis practicarlo dice montaguardia cuando algo se quiera meter ya sea a nivel mental o emocional para hacerte creer que no estás progresando eso es otra historia vosotros estáis progresando adecuadamente lo sentís de verdad que equivocado estáis no broma ¿vosotros sentís que estáis progresando? yo es que soy muy exigente a mí lo que progresé me parece poco pero es que yo soy muy exigente conmigo mismo también ¿vale? pero sí estáis progresando gracias a Dios estáis progresando ¿eh? que yo me lo ve sí yo veo que estáis progresando pero me gustaría que progresarais más pero eso porque yo soy muy exigente ¿eh? yo también quiero progresar más ¿por qué? que cada uno tiene su tiempo no trabaja trabaja cada uno tiene su tiempo ¿tiempo no existe? no ha dicho Sanger Marce un rato eso sí la vagueza como tú has dicho ahí donde está la historia dice no dejes eso nunca piense que no está avanzando ¿vale? cada uno a su ritmo es verdad ¿vale? pero siempre para adelante nunca vamos para atrás simplemente date un golpe un golpe y aniquílanos en el acto déjame en paz dice si permite que se ponga a dar vueltas se volverá peligroso usa la afirmación frecuentemente yo soy la presencia en guardia ¿vale? no dejes que nada te perjudique que no lo estás haciendo bien que no tú lo estás haciendo de una forma bueno pues lo voy a mejorar para hacerlo mejor ¿vale? estás progresando porque mírate hace un año o dos años o cinco o veinte mil años mírate en las otras encarnaciones vete a un libro de la biblioteca y mírate dentro de mil años perdón con la broma dice si algo inesperado sucede simplemente despediremos esto y continúa alegre y feliz ¿vale? no le da importancia a las cosas algo viene y dice fuera no importa la presencia de Dios se encarga lo que sea pero hacemos justo lo contrario justo, justo, justo lo contrario trata de no tener sentimientos al respecto pero sabe que yo soy la presencia la poderosa presencia gobernando la actividad en cada individuo es decir te viene algo y no tengas sentimientos pues lo que estoy diciendo yo antes que tú controles de que no te afecte cuando llega un nivel lo paras sea lo que sea mira cuando yo me pongo a hablar con alguien de algo y esa persona no sabe en vez de o callarse o aprender si quiere aprender se enfada empieza a elevar el volumen de la voz empieza a a tener un sentimiento que al final no controla y por eso al final chilla o insulta o lo que sea ¿vale? yo que estoy aprendiendo ahora a controlar el sentimiento yo lo veo de otra forma antes yo también levantaba la voz y la misma historia ahora ya no ahora me quedo diciendo diciendo bueno pues esta esta discusión se ha terminado ya no podemos seguir hablando ya no ni nada que decir yo no voy a discutir tonterías muchas veces digo eso no, yo no voy a discutir eso no quiero discutirlo es que vale lo que tú quieras no voy a discutirlo me da igual te quieres seguir quedando ignorante quédate ignorante no es mi historia ¿vale? y de esa forma no permito que esos sentimientos me afecten a mí ni que los míos se cambien y si la cosa está muy tensa digo se acabó por mi parte esta conversación ha terminado y no vuelvo a hablar de eso y aunque me persiga no hablo de eso digo me persigue porque me persigue permanece siempre en guardia cuando se hable o se lea sobre algo destructivo no entres al trapo donde quiera que haya un centro de luz tan intenso como este habrá siempre un elemento destructivo que intentará entrar a través de alguien siempre van a venir de esa forma no lo permita si está trabajando en casa sigue usando la afirmación yo soy la protección contra cualquier disturbio repentino esto crea una armadura que mantendrá la atmósfera armoniosa ¿vale? en tu casa yo soy la protección contra cualquier disturbio repentino sencillamente avanza libre y descarga esa alegría y amabilidad por todo sitio ahora no pienses que quiero decir que no necesites estar alerta debes estar muy alerta en las condiciones que te rodean para no dormirte a causa del júbilo o de la alegría tú vete feliz pero no permitas que nada se te cuela ¿vale? bueno ¿alguna pregunta? ¿algo que decir? a ver pasan el decreto de antes que lo pasen que no que lo pasan el anterior yo soy la presencia yo soy la protección contra cualquier disturbio repentino estas actividades están llenas de decreto por todos lados puedes apuntar lo que tú quieras porque hay montones ¿vale? que tú lo puedes usar en cualquier momento cuando pase algo yo soy la protección contra esto lo que tú quieras ¿vale? esto en general yo soy la protección contra cualquier disturbio repentino yo soy la protección contra esto que está pasando esta situación y te protegen esperamos ya sabemos protegernos de muchas formas esta otra más ¿vale? uy eso que es